Acá estoy después del tercer hisopado, señores. ¡Bien! ¡Negativo! ¡Negativo, negativo, negativo! Se puede creer. No me paraban de hacer hisopado, Lili, preparale. Así me dejaron la ñata, así. Pero ¿cuál hisopado se hizo? ¿El uruguayo? No, no, el chino no, el uruguayo. Me hicieron primero el rápido y después me hicieron... Furioso. Me hicieron el rápido y después el furioso. Es muy bueno. Es genial. No podía tirar hoy a la noche y rendía. Tíralo igual, el público se renueva. Claro que sí, comenzar con buena alegría. ¿Verdad? Para la gente, para todos ustedes. Con esta noticia bajaron todos los delitos en comparación al año pasado. En los homicidios fue un 41%. Claro que sí. Ahí está. ¿Cómo la ves? ¿Y la ramiada tachosa? Por supuesto. Ando volando. Claro, bajaron porque antes robaban en el cuarto piso, ahora están en el segundo. Ah, cómo vino Iman. Está en modo comediante. Que baje, que baje, que baje, que baje. No, que suba. Mirá quién le toca. Cuca está emocionadísima porque hoy está el primer entrenamiento que dirige Capuchino. Hoy arranca. En retista, no, en nacional. Mirá acá está, me cae bien Capuchino, ¿vos sabés? Capuchino se llama... Yo le veo la cara así, ¿viste? Como que me cae bien. ¿Cuándo me dé alguna? ¿Sabés a quién me hace acordar, Coco? ¿A quién? ¿Sabés a quién me hace acordar, Capuchino? ¿A quién? Al de queso magro, al Toto. Sí, tal cual. Era algo que me hace acordar, no sé por qué. Tal cual. ¿Será porque...? Por eso le digo al Coco, porque ustedes no saben nada, Capuchino. Porque hay alguna gente que nos está mirando que también sabe de carnaval. Claro. ¿Eh? Con la barbita. Con la barbita. Ay, sabe al otro que ya sabe de carnaval. Por suerte hay un carnavalero más allá. Claro. Usted no ha pasado por la puerta de un tablao, pero ni... No es así... Bueno, felicitaciones a Michelini, las declaraciones que hizo, la verdad que... Qué tremendo. Yo no estaba justo, pero la verdad que los traje para comentar, porque excelente, ¿eh? Yo no puedo creer cómo se le ocurrió eso. Nadie se le puede creer. Y además que después salió a hablar y las reafirmó. Pero mirá que hay que... O hizo una conferencia de prensa después de una reunión de la mesa política del Frente Amplio y... Y dijo, digo lo que pienso. Y lo fletaron de esposo, todos secretarios. Pero terminó de hablar y estaba... Apenas terminó, dijo la última palabra y go... Sí. Porque dijo que si no le daban más plazo para juntar firma de la LUC, contra la LUC... Y bueno, se iban a aglomerar. Los vamos a aglomerar. Horrindo. Y en realidad es muy peligroso. Porque apenas dijo, los vamos a aglomerar, se aglomeró un montón de gente, ¿sabían? ¿Ah, sí? Sí, para pegarle. Para pegarle, se aglomeraban la puta. No, no. Igual Miranda, que fue el que lo sacó de la Secretaría... Fue el que hizo el anuncio, claro. Claro. Miranda dijo que no significa que no haya un reconocimiento de la trayectoria. Desconocer la trayectoria de Michelini. Y que le agradecía mucho los servicios prestados. Tanto es así que lo va a homenajear con un regalo. ¿Ah, sí? ¿Cuál regalo? ¿Qué regalo? Un tapabocas muy especial de acero inoxidable. Para que no se entienda lo que es. Qué problema. Yo no puedo creer, vos. Hay que estar 50 años en el Parlamento para decir eso, ¿sabés? ¿Sabés qué te va haciendo mal? Bueno, el maestro Tabárez recibió la vacuna Pfizer contra el COVID-19. ¡Qué bien! ¡Bien, maestro! ¡Qué bien el maestro, loco! Bueno, Oscar Guayito, de 74 años de edad, recibió la primera dosis ante la arena. Su presencia no pasó desapercibida, por supuesto. Inoculado. Es el maestro Tabárez. Luego de inocularse, que no es una palabra mala, inoculación. No, no, no. No quiere decir nada malo. Ya vi que hacía eso. Su presencia... ¡Ay, dijo inocularse! Del dios griego. Del dios griego, inóculos. Claro. Inóculos. Sí, del oráculos. Claro. A veces se te abre el oráculos y hay mucha gente que le ha pasado. Especialmente le agradecieron el trabajo que realizó con la selección y le pidieron sacarse selfie. No. No, pero no se puede. No se amá a la señora. No se saque selfie. Mire cómo terminó el presidente que tuvo que estar inoculado en la casa. Este... Qué gran... ¿Eh? Todo lo metió la palabra ahora. Sí, sí. Inoculado. Inoculation. Es en inglés. Inoculation. Inoculation es en inglés. Sí. Claro. Ah, qué mierda. Inoculation. Y en italiano, inoculati. Ah, no, mirá. ¿Y en francés? Inoculú. Inoculú. ¿En chino? No me acuerdo. Bueno, vos sabés que el maestro es el uruguayo más contento de ir a vacunarse, ¿sabían ustedes? ¿Por qué? Porque siempre está a favor de aumentar las defensas, el maestro. Después le preguntaron si creía que la vacunación traería algún cambio a la situación. Sí. Y viste que al maestro no le gusta mucho hablar de los cambios. Muy bueno. En Chile hay un lío bárbaro. ¿Por qué? En Chile van bien vacunándose todos, ping, pam, pum, son los que tienen más vacunados, pero igual hay ahí. Aumento de casos impresionantes. Y entonces dice, paciencia y a esperar la segunda. Dice Chile, vacuna de Sinovac, se ve que le daban a la Sinovac como loco, solo tiene una eficacia del 3% si se administra en la primera dosis. Claro. ¿Entiendes? Claro, falta la segunda. Entonces, claro, siempre igual, es que claro, falta la segunda y ahí están los problemas que no... Claro, la gente se descansa pensando que ya con la primera dosis ya es suficiente. Exacto. Y después de la segunda hay que pasar unos cuantos días también. Sí, 15 días o 10 días. Así que la Sinovac, entiendan bien, 3% te protege mientras no te des la segunda. Claro. Es que los chilos hacen todo así. ¿Por? Siempre es igual. Y los chilos sí, vacuna de eficacia 3%. Championes duración 3 cuadras. Shogging, eficacia 3 minutos antes de que se le forme el pelotito. Y así van los chilos. Esto, 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 esto no puedo creer lo que hicieron. Ay, ¿qué pasó, amor? Destruyeron una obra de arte de medio millón de dólares creciendo que era arte participativo. Ay, no, qué animalá, no puedo creer. Cuando vas a un boliche y podés anotar tu nombre. Ay, yo estuve acá. Claro. Ay, pensaba. Según medios asiáticos, el malentendido se debe a que la obra se expone en un museo de Seúl con los botes de pintura y las brochas de las que el artista utilizó. Ah. Esa está la obra y dejaron la cosa ahí. Ay, pensaban que cada uno... Claro. Entendía una pareja, una pareja. No. Mirá, viejo, talo. Las pinturas ahí, tirale un chijete ahí a ver que quede más lindo. No. Poné libros perones ahí. Píntame. Te dije con el pintor. Ay, Dios mío. No puedo creer. Qué bueno. Podemos intervenir, dijo el intervenir. Se dieron cuenta. Además, qué raro en Seúl que todo es adelantado allá. Mucha educación, claro. Mucho protocolo. Los del museo se dieron cuenta, no cuando lo hicieron, el zafarrancho. Se dieron cuenta cuando cerró el museo. Ah, o sea, cuando estuvo abierto. Cuando fuera a cerrar el museo, dice vos... Qué vigilancia. Acá falta algo. Qué vigilancia. No, no, los guardias de seguridad de ese museo están pintados al óleo. Ah, muy bueno. Acá en el Blanes, viste que te acercás a un cuadro así, a Carlota, a la gorda, y te aparece un cuidador enseguida. Eh, eh, amigo. Aléjese de la gorda, vamos. ¿Cómo no abre así? Eh, no, la doña Carlota, ¿no? No hay un cuadro. No es ahí. Ah, capaz que lo vi en el Louvre, tranquilos. Ah. Porque saben dónde es el Louvre, ¿no? En Francia, chicos. Ah, el monte. Es el museo donde hay muchas, cómo explicarte, muchas obras importantes. Está la Yoconda, que es la que se ríe así, ubicante. Después está la Venus de Milo, que es la que le faltan los brazos, pobre. Eso se rompió con el tiempo, son obras viejas. Claro. No, no, qué dije, monte. Está el David. ¿Qué está David? ¿Cuál es, no? El de la Intendencia. No, no, no. Es que ahí es de Miguel Ángel la obra, ¿sabía? ¿Y qué pasó ahí? Se quedó sin material Miguel Ángel. Hizo todo el corpóreo. Y cuando llegó ahí, le puso músculo por todos lados. ¿Alguna vez hicieron alguna escultura? ¿Usted como modelo? Bueno, sí, pero justamente le pasó al revés. Empezaron por ese lado y se quedaron sin hacer el cuerpo. Bueno, lo que yo hice, yo no eso de ir a pintar un museo, pero lo que hice sí que es una banda ideada. Ay, qué hice. En el Blanes, viste que está la pintura de los 33 orientales. Sí. Ahora cuando vayan, vean las cines así. Le pinté uno más atrás de uno. No. Chiquito, no se ve. Sí, que además a mí me sale bien el pato Donald. Entonces le hice al pato Donald. Le hice al pato Donald. Ay, no, qué locura. Cuando vayan, miren. Le hice un pajarito acá. Pero cómo. A este, a la valleja. No. Sí. Y le afeité la ceja. No. La ceja era la patilla. La ceja tenía acá, era deforme. Bueno, esto sí, señores, es importante y quiero que todo el mundo atienda. A ver, ¿eh? Los televidentes pongan atención. Sí. Tener poco sexo aumenta la posibilidad de tener un ataque cardíaco. Verá, vamos. Bien, así que hay que tener mucha actividad para estar sano. Por eso mi corazón es un roble, Lucía. Ah. Es un roble, sí. Es más, a mí se va a morir todo el resto del cuerpo. Sí. Mi corazón va a quedar latiendo. Ahí se me va a caer el pelo antes que deje de latir mi corazón. Pero ya no tiene pelo, Monty. Sí, por eso. Mi corazón va a quedar latiendo ahí hasta que Peñarol pasa a la segunda fase de Libertadores, Coco. Mira lo que te digo. Pero especifica a qué le llaman actividad, buena actividad o frecuente o... Actividad sexual nunca, ¿te explico? No. ¿Qué sería? ¿Cuánta? ¿Cuánta actividad sexual? ¿Cuánto? Porque esto es por día, por semana. Un subjetivo. Claro. ¿Cuánto se requiere para estar bien? ¿Cantidad o cantidad? ¿Cantidad cuánto? Hablando técnicamente, hay que darle a los cueros, dice acá. ¿A qué? No. Chicos, repiqui piano, Lucía. Chicos, repiqui piano, preguntá a la frutillita. No, juicio. Bueno, está. O sea... Mi corazón no se va a parar nunca. La tira hasta que Cata compre un paquete de pancho, por ejemplo. Claro, es una buena técnica, igual decir, no es por mí, es por mi corazón. O por el suyo, para cuidar tu salud cardiovascular. Es por cuidar tu salud, claro. Exactamente. Y que yo sea así, yo no voy a tener problema con eso, porque yo en la cama, ¿sabían? No tengo límites. Ay, Montes. Ayer me caí dos veces, voy a tener que poner una baraza o algo. No, no podés poner en Tinder para cuido salud cardiovascular. Voy a ponerlo, voy a poner en mi perfil de Tinder, voy a poner eso. Sí, y otra cosa hablando de sexo. Ayer perdí el... Perdí, no, me robaron el frasco de Viagra. ¿Qué? ¿En serio? ¿Me robaron el frasco de Viagra? Sí. No es que me dé bronca, pero siento la impotencia. ¡Ah!